¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Chicos! ¿Qué? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Mira con quién estoy acá. ¿Con quién? Miren cómo les quedó la valija, porque, a ver... ¿Qué le pasó? Nombre y apésido, por favor. Daniel Bea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Chico, muy emocionado, llegué a Córdoba. ¿De dónde venís? De Miami. De Miami vengo a ver Talleres, porque juega Talleres y la mitad de Boca, pero... Hoy por Talleres, mañana creo que salimos campeón y... Voy con los amigos a Santiago, me consiguieron la entrada, así que estoy feliz. Pero escucha, para, 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 ¿cómo vos te enteraste hace unos días cuando clasificó que iba a jugar la final? ¿Ya sacaste pasaje de Miami y te viniste para acá de una? ¿Ya sacaste el viernes pasado? Sí. Para volar hoy, conseguí un pasaje en aerolínea y me vine ayer. Sin ningún problema, y sopa, o sea, y sopa y nomás, en dos minutos. Dos minutos, todo, todo. ¿Y allá qué hace en Miami? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo explicaste en tu labor o en lo que haces allá? Me voy a ver Talleres. Yo tengo un camión, entonces tiro container, entonces le dije, mira, el camión no está fallando, lo tengo que llevar al mecánico, así que esta semana no voy a trabajar. El domingo vuelvo. ¿Y te viniste así en el avión con la chancleta de Talleres, con todo? Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, amigo. Vamos Córdoba, querida, te esperamos. Mañana da la vuelta con Talleres. Vamos, por favor. ¿Cuánto hace que no venías a Córdoba? Ah, viene el mes pasado. Ahí va y viene, ahí viene, como yo voy a Carlos Paja. ¿Me viene el mes? ¿Hacemos fotos? Dale, para ahí. Con el Longhi. Dale. Para el Longhi. ¿Qué? Ah, perfecto. ¿A quién le manda eso? Al Longhi, Javier Longhi. Ah, nuestro amigo. Todo de First Class, nos vamos con First Class. Toda gente conocida. Y nos vamos a Catar ahora. ¿Vamos todos? Sí. Llévame. Me dijo, me dijo Javier que van los de Canal 12, así que ya estamos. Así que vamos todos. Vamos. Vamos nosotros. Estamos preparando todo de Miami a Catar, nos vamos directo. Escúchame, nos lleva todo el plantel de Seguimos, está Federico, está Ale, está La Flor y están, bueno, ahí tenemos que llevar camarógrafo, técnico, un montón de gente. ¿Y mujeres no hay? ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay? Alejandro y Flor. Sí, sí, bueno. Ah, bueno, bueno. Algunas cordobes se tienen que llevar a Catar porque allá estamos todas las manos, no le podemos decir nada a las chicas, me dijeron. Seguimos hablando de Talleres. No, no. Seguís Miami todos los partidos de Talleres. Sí, Fede. ¿Qué personaje? No, quería revisar la travesía en modo agente de viajes, me pongo. A ver. Se enteró que Talleres pasaba la final hace nada, hace cinco días. Nada. Consiguió el vuelo que se vino de Miami a Buenos Aires. Pará, pará, Fede, pará. Sí. Pará, porque te va a escuchar. Pará, pará. Aguanta. Aguanta que te va a acomodar. Sí, estamos hablando con Daniel. El cordobés que acaba de caer al aeropuerto de Córdoba, no sabemos cómo. Le vamos a mandar un beso gigante a Javier. ¿Lo escuchaste, Federico? Sí, ahora le va a la chica, ¿cómo le va? Hola, Daniel, qué personaje que sos, nos hiciste el día. Mira, escúchame, vos te enteraste, como todos, el miércoles a la noche, última hora, y que Talleres pasaba la final, ¿no? Y te conseguiste un pasaje para venir, ¿de dónde? ¿De Miami a dónde volaste a Buenos Aires? Sí, de Miami a Llegué a Ezeiza anoche. Hice noche en Ezeiza y hoy agarré el vuelo de acá de Córdoba. Digo, por favor, el vuelo de Córdoba lo tengo que agarrar sí o sí. Te lanzaste a la aventura. Así que me vine directo ya, mis amigos. Y a Santiago, ¿cómo viajás ahora? ¿Tenés todo resuelto? Todo resuelto con mis amigos ahí, gracias al SEBA Barrio Nuevo. Así que me consiguió la entrada y mañana al mediodía partimos para Santiago y bueno. ¿Y qué van? En una camioneta. Ah, también. Vamos tranqui. Sí, vamos tranqui, bien, bien, tranqui. Nos quedamos allá, reservamos una casa, así nos quedamos festejando la vuelta de Talleres. ¿Me dio jugada? ¿El jueves o el viernes? Yo me vuelvo el sábado a Miami. ¿El sábado ya te tomas un avión para Miami? Sí, el sábado ya me vuelvo a... ¿Porque ya te arreglaron el camion? Supuestamente no está arreglado, así que tendré que pedir una semana más. Yo quiero saber si es Cábalas. Sí. ¿Pero se dice o no se dice? Capaz que no se dice, pero bueno. Ojo. Algo, algo. Atención. La Cábala. No me puse la camiseta del Ángel Bocanelli que me la regaló hace un montón de años. ¿Esa no te la pusiste nunca? No. ¿Esa es la Cábala? Sí. ¿Y se va a cumplir? Y yo creo, espero que sí. Pero mirá que el domingo hay un súper festejo en el Kempes cuando Talleres juega con Independiente para cerrar el año. Sí, no, yo pensé que jugar el sábado, pero el domingo no puede cambiar el vuelo. Lo están llamando por teléfono de todas las... Ahí está Javier Long y lo están llamando por teléfono de todo porque, claro, te está viendo un montón de gente. ¿Qué programa están? Estamos en el programa, seguimos en el 12, uno de los programas más vistos que tiene el 12. Seguimos en el 12 que va de 1 y media a 2 y media de la tarde. Lo puede ver por el 12.tv en vivo desde Miami o por YouTube. Bien ahí. Hola Javier, si me estás viendo, grabame Javier. Ya tenemos un pasaje a Qatar, así que olvídate Javier. Mira ahí, miren esto. Te enteré, lo vi en un video, usted de ayer en Disney. No, claro. Alejandro, fue de First Class. Yo lo vi ayer en First Class, yo lo vi en un video ahí de mi amigo Javier, así que toda la buena onda. En Magic Dream, claro. Siempre con First Class. Muy bien. Mira, mostrale, Fido, mira la malijita, mira, trajo ese bolsito de mano, obviamente que con el escudo de talleres, más vale. Tiene el escudo de talleres en el teléfono y la valijita que trajo nada más. A ver, el otro día nosotros le hacíamos nota a una chica que nos enseñaba a armar valijas. No sé si vos lo viste, pero más o menos, porque tiene todo despelotado ahora porque sacó la camiseta. ¿Qué trajo? Pero es lo único que trajo para el viaje. Lo único. Dos calzoncillos, dos shorts, las dos remeras de talleres y dos pantalones largos, nada más. Y listo. Calzado. Calzado y la pasta, nada más. ¿Y acá en dónde te queda? ¿En tu familia? Sí, en lo que hace mi mamá ahora voy. Amigo, y el calzado. ¿Te estás viendo seguro? Uh, si me estás viendo mami, ojalá. Pero bueno, te saludo, ya estoy en Córdoba. No sabe nada. ¿No sabe nada? Se enteró. Ah, cayó de sorpresa. El único calzado ese que traes puesto. Bueno, ¿qué vas? Pregunta, Fede, si el único calzado es la changleta. No, no tiene zapas. No, no, traje una topper. Ahí está. ¿Viva el baño y dice topper de acá nomás? La mejor zapatilla del mundo, la topper, ¿sabes? La única que tiene respiradero. ¿Vos viste? La única que tiene respiradero, la topper. Mi hermana me mata y dice, cómprate nada y no sirve para nada. No, no, no. Encima no son americanos, son chinas. Escuchamos hace un rato, llegaron los jugadores y tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Cruz Comar. Que obviamente le agradecía mucho. Hoy hizo un entrenamiento puertas abiertas, taller en el boutique. Sí, sí, no. Se puso hasta las manos. Y bueno, le agradeció a la gente. ¿Querés que lo veamos juntos? Dale. Dale, preséntalo. Lo vemos a Juan Cruz Comar. Lo vemos a Juan Cruz Comar. Por el 12. ¿Qué le decís al hincha de taller en este momento? No, gracias por acompañarnos todo este año, todo este camino. Y bueno. Bueno, y más que nada en la final y hoy como estuvieron en la boutique. Lo de la boutique fue increíble, pero esto acá, ¿siguen los hinchas viniendo? Sí, y bueno. Estamos contentos de haber generado eso en la gente y bueno, trataremos de responderle. Muchísimas gracias. ¿Tiene un partido especial para enfrentar a Boca también? No, después, después. Ahí está. Juan Cruz, bueno. A ver, el saludo para todos los hinchas que hoy los acompañaron, que siguen. ¿Es un partido especial? Sí, sí. ¿Es especial para vos, digo, por tu pasado en Boca? No, es especial porque es la final y porque, bueno, lo que significa Boca. Pero, no, lo mío no tiene mucho que ver. Creo que ya la magnitud del partido es lo muy importante. Juan Cruz, gracias. De nada. Qué grande, ¿no? Lo haciendo esa nota, marcándolo a Comar. No, no, vos disculpame, pero la mejor nota ahí del loro, claramente, fue este hincha que nos sorprendió a todos. Ustedes escucharon qué hizo, o sea, se vino de Miami, dijo que el camión se lo había roto para poder venirse. Mintió en el trabajo, claro. No, increíble. Me parece que representa lo que les está pasando a muchos hinchas de talleres que hoy les gustaría poder hacer lo mismo y acompañar a su equipo, ¿no, Nolito? Ya tenemos permiso con nuestras mujeres. Sí, por supuesto. Mira, en la casa. Lo que pasa es que estamos hablando con toda la gente que lo está llamando por teléfono. Estamos seguidos. El móvil siguió. Siguió, pero por las redes de acá del amigo. Che, ¿te ayudamos a hacer la baliza o la armamos solo? Tranquilo, ya. ¿La armás vos? Sí, ya. ¿Sí? Tranquilo. Nolito. Gracias, papi. No, maestro. Que sea con éxito. Nos vemos mañana. Dale. Nos vemos mañana. Chau, amigo. Hasta Agustina, así que te van a ir buscando. Chau, viejo. Gracias, maestro. Suerte, suerte. Ahí estamos. Nos vemos en Miami. Quedate con el número. Nos vemos en Miami. Bueno. Nolito, escuchá. Ahí le pido el número, el número, el número. Sí, te escucho el cambio. No lo escuchá mientras cierra la baliza. Preguntale si hizo alguna locura más que esto o esta es la locura máxima que hizo por talleres. Porque se ve que tiene como mucho historial, ¿no? Me pregunta Flor, me pregunta Flor del piso, si además de esta locura de venir de Miami por la final de la Copa Argentina hiciste alguna otra locura así que hay por talleres. Muchas locuras, muchas, muchas. No te voy a olvidar de ese pati ya, ¿eh? Cuando subimos a primera, yo me vine también esa semana y le caí de una a los amigos acá. ¿Con todos? Con todos, con todos. Y bueno, a Boca también lo he seguido a varios lados, a Barcelona. Pero no tenés corazón partido. Va a festejar los goles de los dos de equipo, ¿no? No, no, talleres. Hoy por talleres, porque talleres fue de mi vida, fue de chiquito. Se emocionó. Yo estuve en la final del Nacional con Independiente, al lado mío cayó uno, en el gol cayó uno con un infarto al lado mío. Ahí estamos en la tribuna. Sí, sí. De ese yo lo vengo siguiendo hace rato. Y fue el amigo del Boca de Valencia, del Dani, de la Rana, del Lacha. Todos esos viajaron ahora para Santiago. Ah, sí. Si viajas al mañana temprano en un bonde, la dirigencia de talleres pone a todos los ídolos de talleres que estuvieron en la final del 77, que también ganaron la Comebol, gran parte de ellos se van para Santiago. Mirá que va. Una delegación exclusiva. Uy, mirá que lindo. Que ni nosotros vamos a estar ahí porque vamos a estar en la platea baja. Vamos a estar con los jugadores. Sí, sí, vamos a estar con todos los jugadores, me dijeron. Vamos a ver. Ojalá. Gracias. Que sea un lindo día y que festejemos los cordobeses mañana. Saludo a Canal 2 y gracias por todo. Me dicen que te saquen el sombrero para que te conocemos. Ahí está. Ah, se peina. Saludos a todos los chicos ahí. Me imagino que lo van a estar los hinchos gallanos mirándome. Saludos muertos. Qué sanzonaje. Bueno, chicos, nos quedamos acá. Nos quedamos en el aeropuerto porque seguro que van a seguir apareciendo algunos hinchas o aquellos como él, como Daniel que apareció. Y mañana me voy a Santiago, me vine de Miami. Pero mirá la sorpresa. Haciendo el móvil, contándoles a ustedes lo que había sucedido en el momento en el que llegaba el plantel, que llegaban los dirigentes. Y aparece semejante personaje desde Miami. Muchas gracias. Gracias.